Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y ahora yo voy hasta el municipio de Tejupilco, allá en el Estado de México, donde se encuentra nuestro reportero Raúl Flores, que está dando seguimiento puntual a las actividades de la Gendarmería. Raúl, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Cadena 3 Noticias. Y como bien refieres, la Gendarmería este día en Valle de Bravo realizó varias actividades. La primera es un acercamiento con los ciudadanos. Ahora fue a las escuelas primarias y secundarias para practicar con alumnos y padres de familia, e incluso hubo en algún momento que pudieron estos pequeñitos subir a las unidades blindadas de esta nueva división de la Policía Federal. Déjame también te comento que serán las próximas semanas cuando la Gendarmería empiece a desplazarse hacia municipios como Tatlaya, aquí mismo en Tejupilco, Ametepec, Iztapan de la Sala y Lubianos, debido a que las diferentes reuniones e investigaciones que han hecho la División Científica de la Policía Federal han detectado presencia de algunos grupos de que han organizado como son la familia michoacana, así también como caballeros templarios Nueva Generación y también algún grupo conocido como Los Rojos. Cabe destacar algo muy importante, que los 350 elementos partirán en cero y las de 50 a cada uno de estos municipios, en primer lugar para hacer acercamiento con la ciudadanía y a la para hacer labores de inteligencia. Yuri, lo que tenemos de información en este momento aquí en el municipio de Tepejú. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.